La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta En el momento en que nosotros tenemos conocimiento que los taxistas quieren hacer la función que no les corresponde a ellos sino a la autoridad, tenemos que llegar allí con la gente de la policía estatal, con la gente de Vialidad a evitar que se hagan actos ilícitos como era lo que ellos pretendían, ellos no pueden tener un padrón de los concesionarios ni pueden saber cuáles son sus rutas.